Hoy vamos a hablar sobre las recomendaciones que tenemos que tener en cuenta al nacimiento del cabrito. Las primeras horas de vida son cruciales desde la etapa de la lactancia hasta el destete. Entonces, es muy importante que una vez que el cabrito haya nacido, el reconocimiento de su madre, la actitud materna, que es muy importante para que el cabrito, una vez que se levanta, empieza con sus movimientos, pueda reconocer y buscar a la madre. La actitud materna es una característica de selección y además tenemos que tener en cuenta las ubres de la madre que estén en condiciones para que pueda dar de mamar a ese cabrito. Por otro lado, es muy importante el calostro. ¿Por qué? Porque el calostro le beneficia al cabrito todos los nutrientes, así como la energía y minerales y un gran aporte de anticuerpos para prevenir las infecciones. Además, tiene un efecto de laxante donde el cabrito elimina todo lo que es el meconio. Por otro lado, también es importante observar el ombligo, el cordón umbilical. El cordón umbilical, prestar atención todos los días que se mantenga seco, porque si llegas, puede provocar algún tipo de infecciones a nivel del ombligo. Y esto trae complicancias a futuro. Entonces, es importante desinfectarlo con yodopovidona al 7%, por lo menos observarlo durante una semana. Otra característica importante en la región es que generalmente la mayor cantidad de las apariciones ocurren en invierno y primavera. Por eso, las principales muertes de los cabritos que se dan es por el frío, la humedad, el frío, las lluvias. Tener en cuenta el tema de las instalaciones, que tengan un reparo, un techo, que esté el ambiente seco y sin humedad. Todo eso va a hacer que tenga una buena sobrevida el cabrito y poder destetarlo a los 45, 60 días de vida.